Muy buenas tardes, amigos, amigas, jurados y distinguidos, miembros del Instituto Calificador, a mi familia y a todas las personas que están asistiendo el día de hoy a la sustentación de mi tesis. Por favor, pido que los celulares los pongan en silencio y evitemos también el flash, para que no sea una distracción para los actores. Sin más preámbulos, disfruten la obra y esperamos que sea eso. Gracias. 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 ¿Sabes? Mira, yo a las 10 de la noche ya estoy durmiendo en mi casa. Lo de hoy fue un accidente. No, tranquilo. No hace falta que me conteste. Ay, es que feo una estación de madrugada y no viene otro tren hasta las 3. Tomé el tren contrario, pero suerte que me di cuenta a tiempo. Si no hubiese terminado en Bucay. No, tranquilo. No, tranquilo. No hace falta que me conteste. Con que me escuche me basta. Es que salí del hospital a las 11. Mi mamá está enferma. Está internada. Pobrecita, ¿verdad? Los médicos dicen que se va a morir. No, tranquilo. No hace falta que me diga que lo siente. Oiga, ¿qué hace atrás ese periódico? Oiga, dígame. Usted es incorregible, señora. ¿Qué le pasa? Primero que no me la acerque y ahora me cuenta de su vida. Suficiente tengo con la mía. No, pero ya, yo le voy a decir. Yo hablo porque tengo miedo. Si no y yo cantara, ¿sí? Mire, daría lo mismo si usted estuviera o no estuviera aquí, ¿sí? Hablaría así sea con ese farol de ahí. Está bien. Entonces, quédese hablando con el farol. Con permiso. No, no, no. Ya le metí, ¿sí? Le metí. No es lo mismo que haya o no haya alguien. Por favor, no se vaya. Lo hubiera pensado antes. No, no, no. No se vaya, por favor. No, no, no. ¡En mis horas más oscuras siempre estoy con el Señor! ¡Aleluya, aleluya! ¡Siempre estoy con el Señor! ¡En mis horas más oscuras siempre estoy con el Señor! ¡Aleluya, aleluya! ¡Se le ocurra ponerme una mano encima! Le dije que se quedara. Le pedí disculpas y no me escuchó. No, es que tengo miedo. Que usted nunca tuvo miedo. Está bien. Me quedo. Pero por favor no grite, ¿sí? Es que... No soporto los gritos. Oiga, ¿por qué dijo que tenía suficiente con su vida? Fue una manera de decirlo. Ay, quizás a usted le pase algo. Y yo aquí hablando solo de mí, mi mamá siempre dice que soy un egoísta. Pero no, yo no lo soy. Créame, ahorita no quise serlo. Dígame qué le pasa. Nada. No pasa nada. ¿Sí? Así que quédese tranquila, señora. Yo no soy señora. Nunca me casé. Mire, haga de cuenta que yo soy su confesor. Sí, yo sé guardar muy bien los secretos. Es como cuando viaja en un taxi y conversa con un taxista que usted nunca conversó con un taxista. No. No. No he conversado con un taxista. Y ya le dije que no me pasa nada. ¿Sí? Oiga, ¿por qué usted es tan rencoroso? Dígame qué le pasa. A ver. Supongo que tengo que contarle algo, ¿no? Para que se quede más tranquila. Ok. Digamos que soy un prófugo. ¿Un prófugo? ¿Un prófugo? Sí. ¿Un prófugo de la justicia? ¿De la justicia? Eh... Bueno, si quiere verlo así, pues... Sí. Soy un prófugo de la justicia. Y me senté aquí para no levantar sospechas porque la policía me anda persiguiendo. Ve eso de ahí. Eso es el botín. ¿El botín? Sí. Lo que robé. Ay... Así que usted es un prófugo. Ah... Lo siento. No, no, no tiene por qué. No, yo lo siento por las víctimas que le robó. Oiga, es mucho lo que usted robó. No tanto como hubiera debido. Pero tranquila, no se preocupe. Yo no le robo a cualquiera. ¿Qué? ¿Tiene miedo? No. Es que voy a tener miedo. Y que me va a robar a mí. Oiga, pero usted está arrepentido, ¿verdad? Sí, está arrepentido. Me puedo asegurar que me he arrepentido de muchas cosas. Pero de esto no. No. Lo hizo por necesidad, ¿verdad? ¡Ay! Tenía hambre. Sí. Si se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Dios... ¿Por qué? Que Dios perdonó al buen ladrón, pues. ¿Cuál buen ladrón? El que fue crucificado junto a Jesús. A ese Dios lo perdonó. ¿Y con la policía qué hago? Ay, es cierto. La policía... ¡Ya sé! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Devuelva el botín! ¡Devuelva el botín y no lo meten a la cárcel! ¡Eso jamás! ¿Y por qué? ¿Que eres muy valioso para usted? Sí. Para mí, sí. Oiga, ¿escuchó eso? Sí. ¿Ese es el silbato? Sí. ¡Es que es la policía! ¿Eh? ¡Que van a detenerlo! Venga, para acá. Venga, para acá. Venga, para acá. No, cálmese. Venga, cálmese. Venga, cálmese. Venga, por acá. Venga, venga. ¡Venga, venga, venga! No, venga, señora, cálmese. Espérate. Espérate, cálmese. Escóndese, aquí. Espérate, espérate. Pero señora, escúcheme bien, mírido. Lo que pasa... No vistes, pero de ahí. Se está equivocando, señora. Venga, se está equivocando. Cáles! Perón. ¿Qué siente? Señora... ¡Uy! ¡Cáles! En mis horas más oscuras Siempre estoy con el Señor No se muevan Aleluya, aleluya Siempre estoy con el Señor En mis horas más oscuras Siempre estoy con el Señor Aleluya, aleluya Siempre estoy con el Señor En mis horas más oscuras ¡Ya se fue! ¡Sí! ¡Ya se fue! ¡Ay, no se fue! Oiga, ¿por qué se ríe? Son los nervios, ¿verdad? No, lo que pasa es que usted es... Es... ¿Es qué? Es muy inocente ¿Inocente? ¿Por qué? O sea, se me mintió Yo te creí como una tonta No, 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 no estoy diciendo que usted sea una tonta ¿Qué hace? Me voy ¿A dónde? A pie hasta la próxima estación, compre justicia No, 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 espere, espere, espere No se va a ver No se va a quédese Quédese No, usted me mintió así que yo me voy a comprar No, no, espere, a ver Parte de lo que le dije es verdad Usted fue la que dijo que yo era un prófugo de la justicia y todo lo demás Así que, por favor, quédese Quédese por lo menos para agradecerle ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por divertirse conmigo? No, por haberme ayudado Aunque no era necesario, pero me ayudó Quédese Me pondría a cantar si quisiera Es que no quiero arruinarme la verganta A ver, dígame ¿Y prófugo de quién es? De una mujer Discutimos Por enésima vez discutimos ¿Por una simple discusión? No, no, no Esta fue la más violenta de todas ¡Le pegó! ¡Claro, usted le pegó! Señora, por favor, no invente Sí Hubo golpes Pero Pero me nos dio ella ¿Le pega? Sí Mira este moretón de aquí Me lo hizo ella ¡Uy! Si le mostrara la espalda Tonto en los arañazos y moretones que tengo Es... Es que No es mala Solo que a veces se pone un poquito como loca Me empieza lanzando lo que tiene en la mano Y luego me empieza a golpear Y no se detiene hasta que Hasta que le pido perdón ¿Y por qué no la denuncia? Usted sabe qué es lo que es Ir a donde el policía y decirle Señor, mi mujer me golpea Mi mujer me golpea Oiga, yo soy inocente Pero no soy tonta ¿Usted cree que le voy a creer eso? Me golpea, sí Me golpea Hace cinco años Y aunque pasamos buenos momentos Porque no, no es Así siempre Pero... Cuando está mal genio No hay ni siquiera cómo hablarle En verano ni siquiera puedo andar sin camisa Por los moretones y los golpes que tengo Sabe Yo sé que podría golpearla Yo lo sé Pero no lo hago Sabe A veces Mientras me está gritando Y me está golpeando Yo aprieto fuerte el puño Aprieto muy fuerte Y dejo que me pegue Sé que podría pegarme Pero no lo hago Porque diez mil veces Prefiero ser un ladrón Antes de que sea un malo Ya No diga eso, ¿sí? Ya quédese, tranquilo Mire, yo le voy a dar un masaje Los masajes ayudan con los colores Yo a mi mamita siempre le doy masajes Y eso le ayuda A ver No es necesario Oiga, usted está tenso Tiene aquí como una bola Sigue Sigue Uy Ya está ¿Cree que lo hice muy fuerte? Sí, lo que me tocó Es que tengo ahí un moretón De hecho ¿Qué? Usted tiene Manos muy delicadas Quisiera que le muestre lo que tengo en la caja No, no se puede Por favor No, no, no Insisto, déjeme que le muestre No, no, no Ah, bueno Bueno, ya, muéstrame si quieres Sí Era de mi abuelo Él tocaba en un bar vencer Él era todo un poema Es muy bonita Sí Fue lo único que pude salvar Después de cinco años de matrimonio Y Bueno Solo pude sacar esto y Y los golpes ¿Y sabe tocarla? No mucho Siempre quise aprender Pero Pero a ella no le gustaba Y Si supiera las veces que tuve que salvarla de la basura A ver, ya, toca un poco, ¿sí? ¿Seguro? Sí Todo que toque Quieres escucharla Que no se me guste Ok Guau, qué bonito Ay, se me puso la piel de gallina A mí también ¿Sabe? De pequeño yo quería ser músico Ay, yo quería ser monja ¿Monja? Sí, quería ser monja Hasta cuando me di cuenta Que mamá se iba a quedar sola Papá ya había muerto Y Y lo renuncié Ay, es que siempre me han gustado las iglesias Supongo Que el piano debe ser como la guitarra, ¿verdad? Ay, es que con ese también Se me pone la piel de gallina ¿Sabe? Pensándolo un poco así A mí me hubiera convenido ser cura Sí ¿Sabe? Porque ahí podría estar por lo menos un poco más seguro Por lo de los golpes Y hace un momento me burlaba de usted Porque tenía miedo Y ahora Resulta que el que tiene miedo soy yo ¿Quién es el tonto ahora? Y yo que creí que los hombres no tenían miedo No seré hombre entonces No diga eso Que un hombre que soporta que su mujer la golpee Sin devolverle los golpes Es muy hombre Y muy valiente también Usted dice eso para que me sienta un poco mejor A ver, toque un poco más ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? ¡Bravo! Hacemos un buen dúo Nicolás Me llamo Nicolás Imagínese Hemos hecho hasta un dúo y ni siquiera nos habíamos presentado. Yo, Silvina. Bueno, ¿y en esa caja qué más tiene? Ah, eh, algunas cosas. Tengo vino. ¿Y usted qué hace con una botella de vino? Ah, pero ¿qué más se puede hacer con una botella? ¿Beberla? ¿Y que pensaba beberse toda esa botella? Ah, sí. A veces solo uno tiene como compañía el fondo de una botella. No diga eso ahora. Mire, no está solo, ¿sí? Eh, no se la viva, ¿ya? Entonces la guardo para después. ¿Después de qué? De que me quede solo. Cuando usted se vaya, ¿dónde es su mamá? Ay, no diga eso. Si se comporta como un niño, va a obligarme a que no lo deje solo nunca. Bueno, tarde o temprano tendrá que ir con su mamá. No quiero hablar de eso ahora. Lo digo porque usted puede lastimarse, se puede caer o lo pueden detener por estado de veredad, ¿sí? Qué manía usted tiene con la policía, ¿no? Ya. Ya, deme un poco de esa botella, ¿sí? No. Eso no. Ay, oiga, no sea mezquino, deme un poquito. Es que hace frío. Quizás usted en su vida ha probado vino. Ay, eso a usted no le importa, ¿sí? Deme un poquito, no sea mezquino. Bueno. Pero tendrá que ser así porque... porque no tengo vasos. Ay, eso no hay problema. Yo aquí tengo uno en mi maleta. ¿Tiene un vaso ahí? Bueno, en realidad tengo dos. Cinco. Es que los traigo porque voy a comer en el hospital con mi mamá. Ah, entonces ya, pues, déjeme sacar lo que pueda. Sí, ya tengo. Sí, 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 sí. Usted es... es un bazar ambulante. Sí. Sí, es que aquí tengo mi comida, ya le dije, para comer con mamá en el hospital, pero... ya no. Y con el hambre que tengo, ¿saben? Porque toda la discusión fue antes de la cena. Desde el mediodía que no pruebo bocado. A ver, o sea, que usted pensaba tomarse toda esa botella con el estómago vacío. Uy, usted es un niño, de verdad. Se parece en eso a mi mamá. Mi mamá tampoco entra en razón. Mire, ¿sabe que hagamos algo? Yo le cambio mi comida por la botella. Está bien. Dejaré que me trate como un niño. Ok. ¿Qué haces? Eh, preparo una mesa. Pero, ¿por qué? No es necesario. Yo puedo comer con la mano nomás. Ay, no. Es bonito comer en una mesa. ¿Qué? Oiga, pero... Tengo un restaurante ambulante. Venga, siéntese acá. Está bien. ¿Sabe? Como que le falta algo. A ver, yo sé poner muy bien una mesa. Sí, yo sé. Pero le falta algo. Justo hoy, las tomé del jardín. Las tomé de un jardín. No sabía para qué. Solo la vi y me gustó. ¿Por qué cogió eso? Y si lo hubiesen visto, imagínese a la policía. Sí, ya sé. Me hubieran metido preso, me hubieran denunciado. Qué manera hacían ustedes. Vámonos. Listo. Vídeos. Vídeos. A ver. Vídeos. 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 Que usted no va a comer Sí, pero primero hay que agradecer Pero eso se hacía antes Yo soy una antigüedad que camina Si usted no quiere hacerlo, no lo haga Lo hago yo sola Ya, está bien Si hay que agradecer, pues Agradezcamos Agradezco por sus alimentos Que nunca nos falten nuestra comida Por tu nombre Por tu santísimo nombre A mí ¿Ya está? Sí Ahora ¿Sabes qué? Deben empezar con el Prueba No es muy bueno, pero hará que entre en calor Ok, entonces brindemos Por el ladrón Por la mona Salud Tenía razón Esa flor que cogió es muy bonita Sí Sabe, me gusta ese vino El vino seco nunca me gustó Sí Oiga Y eso Se ha convertido No sé No sé Como vos Como una cena romántica Sí Cualquiera que pase Va a pensar que los dos somos enamorados Los enamorados ¿Qué dice usted? O si pasara Rita Mi esposa No, eso no lo diga ni en broma, ¿sí? No, no, no se preocupe Ha de estar festejando de que yo me fui Así que No se preocupe Oiga, si le hace falta sal Aquí tengo Y mi mamá y yo Comemos con muy poca sal Entonces Ya Me acostumbré Sabe que si quiero un poco más de mi comida ¿Qué hay? Yo no me voy a comer todo eso Ah Juro Bueno Tenía razón Yo nunca tomo Pero hoy es una noche especial Especial ¿Por qué? No sé Es que siento como si no fuera a amanecer nunca Para mí no para mí No sé si no fuera mal y soy siempre sale Sí A ver si lo hago un poco más Sabe, usted come bastante En eso se parece a mi mamá Ella también tiene gran apetito Siempre pasaba esto Yo comía poco Y ella se comía lo demás Bueno Antes de que estuviera en el hospital Antes mi mamá era así de gorda Y le encantaban los dulces Le encantan Le encantan No ha muerto Bueno, sí, le encantan Bueno, sí, le encantan Ven a hablar con su mamá que se pone triste Es que ¿sabes qué pasa? A mí me gusta hablar del pasado Porque uno siempre sabe lo que va a pasar Mira desde que mi mamá está en el hospital Yo voy a la casa Y me siento a la mesa del comedor Miro las cuatro paredes Y mi casa está llena de retratos Cada imagen de antes me trae un recuerdo No sé, es que En el pasado no pude controlar las cosas Pero si yo no quiero pensar en cosas malas Las dejo en la vista Pero pensar en un futuro no me gusta Es que Nunca me gustó porque ¿Por qué no puedo controlarlo? No sé qué vaya a pasar Si usted ni con el vino se alegra, ¿no? Si fuese una borracha Sería una borracha triste Tome más vino Ya sé ¿Y usted? ¿De pequeña jugaba? Sí Tenía dos muñecas Dos muñecas marinas Todavía las tengo sobre mi cama No, no me refiero a eso Me refiero a si jugaba En la calle A la escondida A la congelada Al salto No Es que de pequeña A mi hora soy muy ágil Entonces no Uy, pero de lo que se ha perdido Ya sé Póngase de pie Ok Póngase de pie Venga Déjeme ver si todavía puedo Déjeme intentar Si usted ponga sus manos aquí Si Quédese No se mueva Yo Como viada Y salto sobre su ¿Ya? ¿Que usted va a saltar sobre mí? Sí No, no, no Eso sí que eso me da miedo Déjeme intentarle Sí Yo esto lo hacía de pequeño Déjeme intentarle Que se ponga así A ver ¿Qué prefieres? ¿Que bese? ¿O que la salte? Ok Uno Dos Tres No, no, no Si me da miedo No puedo No puedo Imagínese que me aplaste No No Eso No se mueva No se mueva Quédese aquí Y Ahí voy Lo hice Lo hice Como cuando tenía 12 años Ahora le toca a usted Sí Es que no puedo jugar contigo Y tratar de perder usted Así que Te toca a ti No Yo no voy a saltar Toma el pulso Y salta sobre mí No, no, no Ah No, yo no voy a saltar Te beso Bueno, ya Déjame hacerlo Sí Eso No, no voy a saltar Salta ¿Cuándo? Ya, voy a saltar Pero no me vea Voy a hacer algo ¿Qué está haciendo? Vea ¿Qué hace? Es que el vestido es muy largo Y no puedo ver más tiempo Ya no me vea Agáchase Ya, pero si me pasa algo Es su culpa No se preocupe Usted salga Cuente Uno Uno Dos No, no puedo No puedo De verdad que no puedo No puedo La beso Uno Dos Y T... T... Podemos Podemos Tira Tira Año Podemos 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 Olé 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 Somos los campeones ¡Puedes caer el mundo! ¡Puedes caer! No, quizás... Quizás no... No, ya no bebamos, ¿sí? No mucho, no sé. Tal vez no tenga 12, pero... me siento como de 33. ¿Sabe qué bailar? ¿Ah? Bailar me gusta. De pequeña siempre lo hacía. ¿Y qué bailaba? Nada en específico. Ponía cualquier música y bailaba. Hagamos algo. Yo toco la guitarra y usted baila. No. Hágalo. Te beso. Ay, no vaya a iniciar con esas cosas. Si usted... ¿En serio? No. Baila. La besa. ¿Qué? 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 Yo se la advertí. Yo le dije que... 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 que si no lo hacía, la besaba. Y tal vez usted quería que la bese, por eso usted no quiso bailar. Abdel, yo sí quería bailar, ¿sí? Pero... ¿Pero qué? Pero tenía más ganas de que me besaran Usted sí que me sorprende Pero si quiere lo podemos repetir ¡No! No, 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 ya es suficiente, ¿sí? Sí, ya está bien Mira, voy a bailar, ¿sí? Toque un poco Está bien Pero mire que no sé tocar bien Tan tímido que es para algunas cosas Y tan atrevido para otras A ver, toque cualquier cosa que yo bailo ¿Cualquier cosa? Sí Lo hacíamos Usted lo dijo ¿Cualquier algo que yo bailo? ¡Bravísimo! Bailó bien, ¿verdad? Sí. Ya falta poco para que llegue el tren. Si mi reloj no miente... Diez minutos. Solo diez minutos. ¿Y usted? ¿Dónde se queda? Mejor dígame dónde se queda usted primero. Voy a ir hasta el centro. Me voy a quedar en un bar ahí hasta que sea la hora de ir a la oficina. ¿Y eso a qué hora es? A las ocho. ¿Y en qué trabajo usted? Trabajo en una escribanía. Hace diecisiete años que trabajo ahí. Antes de eso trabajé por once años en un estudio jurídico. Entré siendo joven todavía, cuando era cadete, a los diecisiete años. ¿Y usted? ¿En qué trabajo? Yo no trabajo en nada. No hago nada. Bueno, cuida a mi mamá. Es que ella está enfermita. Lo siento mucho. Gracias. ¿Y? ¿Novio tuvo? No. Eso ahora no vale la pena contar. Pero cuéntenme. Nunca me respondió. ¿Dónde se queda? No me pregunte eso, por favor. Responda. Es que le mentí. ¿Cómo? Yo vivo aquí a unas cuadras. Pero no entiendo. Entonces, ¿qué hace aquí hasta ahora y aguantando frío? Mire, yo salí del hospital a las doce de la noche. Mi mamá está enferma. Hoy día estuvo... Mucho peor. He escuchado a los médicos que cuchichaban entre sí... De que la va a cambiar de sala. Dijeron que si quería podía quedarme ahí. Pero no pude. Esperé a que se durmiera ahí. Y salí corriendo. Mira, lo que... A lo que llegué a la casa... Me puse a rezar. A rezar por una hora seguida. Pero el silencio de la casa me ahogaba. Me asfixiaba. No podía seguir ahí. Así que vine acá. Tengo 45 años. 45 años y nunca he estado sola. ¿Entiende eso? Nunca he estado sola. Se va a mejorar. ¿Usted cree? Yo rezo mucho. Es que Dios tiene que ayudarme. Dígame, ¿y su papá es tan vivo? No. Murieron cuando yo era pequeño. De hecho, me criaron mis abuelos. ¿El de la guitarra? Sí. Él era ferroviario. Era un hombre honesto. Cada que llegaba un tren o se iba, él tocaba la campana. Se ponía su gorra y ponía su cara de actitud. A mí nunca me dejó tocar la campana. Decía, esto no es un juego. Un día, un día un tren se atrasó por un minuto. Y el maquinista le dijo al cahuete, porque mi abuelo había redactado un acta diciéndole el atraso. Y mi abuelo dijo, es lo justo. Un hombre honesto, su abuelo. Él siempre decía, no hay trabajo mediocre, hay hombres mediocres que trabajan. Mi papá era jefe de bomberos. Él murió muy joven. Murió del corazón. Me acuerdo tanto de un desfile el 9 de octubre. Mi mamá le ilustró las botas y yo los botones en su uniforme. Ay, esos botones, cómo brillaban. Yo una vez desfilé, ¿sabes? ¿En serio? Sí, así. A mí ahora ya no me gustan los desfiles. No sé, me da como no sé qué. Es que ya no... Ya no es como antes. Antes las cosas tenían que ser como tenían que ser. Lo blanco era blanco, lo negro era negro. Y cada uno se sentía orgulloso de su profesión. Si eras lustra a botas, si eras carpintero, de lo que fueras. Por ejemplo, yo. Yo me siento muy orgulloso de mi trabajo. Sí. Mi jefe sabe cuando yo no he firmado algo. O sabe cuando no he puesto el sello. Porque él dice, nadie pone el sello tan derecho como usted. La verdad no gano mucho. Pero... Pero yo voy contenta a trabajar. Me gusta. Qué bueno. No para todos. Las discusiones con Rita siempre empiezan por eso. Porque... Yo sé que tiene que hacer ajustes y... Y tenemos que... Que socorrer ciertos gastos. Pero... Pero yo no sé qué quiere. No sé. No sé qué pretende. ¿Qué quiere? ¿Que salga a robar? Eso es lo que ella quiere. No creo que quiera eso. Dice que le cagué la vida. Lo siento, pero... Pero así lo dice. No debí casarme con ella. ¿Usted se casó ya de adulto? Sí. No habías tuve. No muchas. Pero tuve. Pero... Pero no me había enamorado hasta que conocí a Rita. Es que tiene unos ojos hermosos. Y unas piernas. Perdón. Es que usted me dijo que... Iba a ser como mi confesora. ¿Y usted? ¿Por qué no se casó? No sé si vale la pena contarlo. ¿Por qué? Háganlo. De seguro tuvo alguien ahí. Usted que es una mujer tan amable. Tan bella. Tan honesta. Tan antigua. Sí. Soy de una antigüedad que camina. ¿Hago jugo con mi casa? Ah, pues no se diga así. Sí. No, se a mí no me avergüenza. Antes me enorgullece. Mira, en mi casa tenemos un retrato de mi tía abuela. Ella es una mujer muy elegante. Y cada vez que lo veo... Es como si me reflejara en el espejo. Pero novio de seguro. Sí. Bueno. No sé si llamarlo novio... Bueno, sí, lo fue. Ay, es que éramos tan jóvenes. No sé por qué un día le dije... Que ya no venga. Y no vino. Él me quería. Y creo que yo también. Es que Armando me exigía. Me decía que lo mío estaba bien... Para inicio de siglo. Y yo estaba tan cómoda. Me sentía tan bien así. Bueno, es que el amor no priva, ¿no? Pero es que el amor muy extenso no me gusta. Excepto el de mi mamá. Ella me quiere tal y como soy. ¿Y mi beso le pareció extenso? No. Eso fue un juego. Como el salto, el baile. O como el canto, ¿sí? Porque si no... Podemos repetirlo. Ay, oiga, no. Ya, déjelo así. Mire, dejémoslo en el recuerdo. ¿Sí? Pensé que usted también quería. Quizás. Pero no me exija. No me presione, ¿sí? Está bien. La verdad, no... Discúlpame. No... No quise atender algo. Lo que pasa... Pero eso... Eso no lo hace una mujer tan antigua. No. Ya falta poco para que verme al tren. Se ha ido volando el tiempo. Minutos, nada más. Sabe. Ya debería ir a casa. Ay, si quiere me le... Si quiere, me voy. Si le molesta, me voy. No, 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 no. No sea una tonta. No digo eso. Solo que... Ya no tiene de qué preocuparse. Ya no tiene por qué cuidarme. Mire, usted se va... Y luego yo me homicidio. No, no. Yo no me quedaría tranquilo si usted se queda aquí. Déjeme despedirlo. Nunca ha despedido a nadie en un andén. No. 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 ¿O qué? ¿Usted pretende quedarse aquí? No. No, 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 no. Me está mintiendo. Entonces me obligará a que me quede. Le guste o no me quedaré. ¿Se va a quedar? Sí. Oiga, ¿qué hace? Pero, ¿qué está haciendo? Señora. Ya está. ¿Qué hizo? ¿Usted cree en los milagros? Ah, bueno. Nunca he visto salir agua de las piedras o resucitar a un muerto, así que... A ver, le comento. Existen grandes y pequeños milagros. Para muchas personas los pequeños milagros son cosas insignificantes. Yo decía que se quedara, que no tomara el tren, y pasó. Y por eso agradecida. Pero eso no es un milagro. Ya le dije. Cosas pequeñas. Esas sí se cumplen. Bueno, entonces... ¡Aleluya! Mire, si usted quiere, yo voy a pedir una por usted. ¿Y qué pediría? Que regrese con su esposa. ¡No! No se atreva a pedir eso. Si me estima, no lo haga. Yo ya lo tengo bien decidido. Y yo no vuelvo. Me promete que no lo hará. Bueno, está bien, se lo prometo. Debería descansar. Tiene que mañana estar muy temprano donde su mamá. Así que... Venga. Recuéstese en mi hombro. Agarra. Bueno. ¿Tiene frío? Un poco. ¿Me permite que la abrace? Está bien. Oiga, ¿y mañana qué pasará? Todavía voy. ¿Y usted qué va a hacer ahora? Voy a leer un poco. A ver, dígame qué lees. ¿Hm? Dígame qué lees. Han encontrado restos fósiles de un dinosaurio en Alaska. La tierra era dominio de los dinosaurios. Todo hacía suponer que por su tamaño serían indestructibles. Eran animales herbívoros y tenían alimento suficiente para varios milenios. La aparición de los animales carnívoros, entre ellos el hombre, fue el comienzo del fin para los dinosaurios. El dinosaurio solitario era atacado por los carnívoros en manada, hasta liquidar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.